Vamos a revisar todas las anotaciones. En el otro 10, ganaba el Atlas, ¿eh? Con este muy buen gol. Hubo varios goles de muy buena factura. Este de Welcom, encuentra la pelota muy cerca de su cuerpo. Controla con el muslo, con la cadera. La manda a guardar 1-0, ganaba el Atlas. Se pone a muy temprano adelante. Después el golazo de Reina que nos regala tocando dos veces. Recorta y la pone al poro ángulo. Era el 1-1. Vicente Sánchez recibe un pase excelente con Teodolito de Chucho Benítez. 2-1, ganaba el América con el tanto del Uruguayo. Ahí cambiaba todo a favor de América. Y nuevamente aquí Benítez, una pelota machucada, cruzada, difícil. Que el Tola se trabaja y era el 3-1. El 4-1 es fuera de lugar, pero también lo firma Benítez. Y aquí al Atlas ya se le había venido la noche encima. Y para cerrar la tarde no hay quien tomarlo. Nuevamente, ah, vemos aquí el gol primero. Antes el que ponía el 4-2, gran gol, por cierto, Flavio Sánchez. Y ya en tiempo de descuento, en tiempo de reposición. Muy tiernita la defensiva del Atlas. Y Chucho Benítez que consiguió 3. Para este marcador, 5-2. 5-2, el marcador final entre América y el equipo de los negros del Atlas. Seguramente reacciones de esto veremos más adelante en nuestro canal hermano en Telefutura con el noticiero Contacto Deportivo. Así es que por ahora, la fecha 6 termina. El partido entre Santos y el equipo de Morelia. Vamos a verle servido como usted se merece. Muchas gracias, cuídense por favor. Gracias, cuídense por favor.